Vamos a dar esta respuesta a lo que ha difundido mucho la derecha, bloque conservador, que es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores. Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, en frontera con Malapa, hacia Motocintla, hay grupos de delincuencia organizados que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga y se enfrentan, afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda. Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera con Malapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera agentes aparentemente recibiéndolo. Y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general. Es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional. Pero lo que llama la atención es que Denise Dresden, pero así, en Nado, sincronizado, como si dominara el narco en todo Chiapas y en todo México. Esto tiene que ver mucho con el poco contenido que tienen para atacarnos. Entonces cualquier cosa se vuelve viral, por eso les envío un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen. También estos delincuentes, que son muy buenos para la propaganda, cortaron la luz en algunas comunidades y no han permitido que entren los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y van a estar atentos. Esto va a seguir, por eso le urgía preguntar a la compañera del proceso, esto va a continuar porque es parte del proceso electoral del 24. ¡Suscríbete al canal!